Música Me llevaron, me llevaron dos bombas, me llevaron, me llevaron diez mil pesos en efectivo y yo quiero que aparezca mi cosa, porque yo soy un hombre trabajador y buscándomela como entonces vienen a hacer de mí, a quererme dar el golpe, pues lo mío Ayer está como a las cuatro Yo vivo ahí en los guandules Ahí arriba, yo estoy ahí haciendo una casita y parece que vieron que yo tenía algo y yo la estoy, pues mudando en mi casita, entonces ahí se me metieron Yo vivo ahí arriba ¿Señor? Sí, yo lo vi Sí, claro que sí, claro que sí Bueno, ellos tiraron lo que me llevaron y lo que me querían era dar golpe En el suelo, lo tiraron ahí y me llevaron todo En los haidines que yo vivo Bueno, yo lo que quiero es que me busquen, que lo cojan preso Y para ellos allá es lo mío y ya, porque es lo mío que yo quiero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!